Amigo, micro, pequeño y mediano empresario, necesita realizar trámites de expedición de licencias de funcionamiento, pagos municipales, asesoría en marcas, constitución de sociedades microindustriales y artesanales o asesoría fiscal. En el Centro de Atención Empresarial Servirte de Morelia te apoyamos. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2100 en la colonia Chapultepec Sur o llama al 3405070. Secretaría de Desarrollo Económico. Michoacán trabaja. Grupo de Oro presenta Hay un interés generalizado entre los diputados locales, incluso hasta en el gobernador Leonel Godoy Rangel, para que en BB Michoacán pudiera contar con una nueva ley de fiscalización superior, afirmó el presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en el Congreso del Estado, Alfredo Anaya Gudiño, en entrevista al término de uno de los eventos conmemorativos del octavo aniversario de la creación de la Auditoría Superior de Michoacán, con esa denominación y atribuciones, el también diputado del Partido Revolucionario Institucional, señaló que al regreso del periodo vacacional de Semana Santa, se podría tener ya un documento bastante avanzado, con base en las conciliaciones, consensos, análisis, entrega de documentación y cambios que se han hecho en los últimos meses. Y yo creo que viniendo de, ya regresando de Semana Santa, yo creo que ya podemos empezar a afinar, afinar ya después de, por llamarlo de alguna manera, después de cocinar esta parte, después de estar conciliando y consensando y analizando y entregando documentación y cambios que se han hecho a esta reestructura, yo creo que en esta semana queda completa, ya nada más para que se les entregue a la Junta de Concepción Política, a los diferentes grupos parlamentarios y después inmediatamente revisar cuáles son los cambios, adiciones o correcciones o comentarios que quieran hacer en lo económico e inmediatamente presentar su aprobación al Pleno del Congreso. Con imágenes de Julio Galeota, información de Nicolás Casimiro, Agencia Cuadratín.